Estamos un poco indignados también nosotros el día de hoy por este tema de la Vinotinto. Rápidamente, primera imagen, señor director. Pasión versus negocio. Pasión versus negocio, fuente Facebook. Déjeme la imagen ahí, señor director. Ayer en el juego amistoso de la Vinotinto contra Guinea, que ganamos 2 a 1, se pudo observar como la fanaticada de nuestra Vinotinto manifestó su evidente inconformidad con el costo de las entradas del partido, que alcanzaron los 650 bolívares fuertes. 650 bolívares fuertes. Casi la mitad de un sueldo mínimo. O más de la mitad quizás. Y que precisamente por el costo de las mismas, nadie las compró. Nadie las compró. Y luego eran revendidas, o mejor dicho, rematadas a las puertas del estadio hasta 150 bolívares fuertes. Bueno, llegó a tal punto el vacío en las gradas del estadio universitario de la Universidad Central de Venezuela por los altos costos de las entradas, que había fijado la, lo digo responsablemente, Federación Venezolana de Fútbol, que a mitad de tiempo se vieron obligados a dar puerta franca y permitir la entrada de todo quien quisiera. ¿Por qué, muchachos? Porque el pueblo estaba afuera. Estadio público. Vino tinto subvencionada precisamente por el Estado. Y uno cierto, tácate, se hacen con el negocio. Segunda imagen que tenemos muy poco tiempo, haremos solamente un primer segmento. Imagen número dos. Un negocio de gradas vacías. Fuente Facebook. Porque todo lo que estábamos diciendo lo sacamos de Facebook y de Twitter y de gente que estuvo presente porque fue el pueblo de cualquier tinte político que ya no aguanta este negocio. Los cantos de los fanáticos incluían consignas como FBF, es decir, Federación Venezolana de Fútbol, FBF, no nos callamos, los 350 no los pagamos. O también gritaban en las gradas, FBF, no soy tu socio, la camiseta no es un negocio. O también gritaban al unísono en el estadio, la selección no es un negocio, la selección es de nosotros. Y vaya si tienen razón. Pues las pancartas iban también contra, escúchese bien, Solid, así mismo, Solid Show, la empresa encargada de montar la logística del juego. Al final, con Puerta Franca, tras el medio tiempo, permitiendo el acceso de unos cuantos seguidores que estaban fuera del estadio, el Olímpico llegó a unos 11 mil seguidores. Otra cosa, que mostraron, que mostraron que como el público caraqueño y en general la fanaticada venezolana puede apoyar a su selección, a nuestra selección, pero igualmente que si las condiciones fueran las idóneas en otro estadio, ante otro rival y sobre todo con precios más accesibles, la respuesta hubiese sido masiva. Rápidamente, tercera imagen, la Vinotinto se respeta, fuente también Facebook, que fueron los mismos muchachos y muchachas, los mismos seguidores, que nos sirva a todos, y me tomo la responsabilidad de hacer pública esta denuncia, que nos sirva a todos de elección, que el deporte en Venezuela está cambiando, y que las venezolanas y los venezolanos apoyamos a nuestros atletas, y no estamos dispuestos a permitir que el deporte se convierta en un negocio. Con la participación de una Vinotinto de playa, porque no solamente es la de fútbol, en este momento están pasando muchas otras cosas. La Vinotinto de playa está en el primer mundial de fútbol, con la participación también de nuestra Vinotinto de baloncesto en el torneo de las Américas, hoy le ganamos a Panamá, y si mañana le ganamos a Uruguay, tenemos posibilidades de ir a los Juegos en Londres, a los Juegos Olímpicos. Con la participación de Edward Villanueva en atletismo, con gente que aseguró su cupo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se evidencia además que el deporte en Venezuela se ha transformado en una política de Estado, pero no para que unos vivitos se hagan ricos. Además, resulta interesante entonces reflexionar sobre el rol de una empresa privada como Solichow, o como Empresas Polar, que ahora se benefician de esta política estatal de apoyo al deporte en nuestro país. Y pareciese que solamente existe la Vinotinto porque existen empresas privadas. Rápidamente, señor director, video número uno, Fuente TV, rueda el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y seguimos pues, frente a estas imágenes idílicas, haciendo otra consideración porque resulta interesantísimo también que un canal privado como Meridiano, ¿saben qué hacían? Silenciara las protestas de los fanáticos de la Vinotinto contra la Federación Venezolana de Fútbol y sus decisiones arbitrarias respecto a los costos de las entradas a los Juegos de nuestra selección. Le bajaban el volumen para que no se escuchara lo que acabamos de citar. Y precisamente eran las críticas contra entradas que costaban la mitad de un sueldo mínimo. En un Estado que cada vez más está invirtiendo, entre otras cosas, en el deporte, con una muchachada que cada vez está consiguiendo triunfos más impactantes e imponentes a nivel nacional e internacional, y sobre todo con un pueblo que está de más en más practicando todo tipo de deporte, vemos que unos pocos se aprovechan de todo esto para llenarse los bolsillos. Sí, están llenando los bolsillos, pero vaciando los estadios.